de la ciudad de Cuenca. Presentamos Entrevista. Son las siete de la mañana con veintisiete minutos, amigos televidentes, a continuación vamos a dialogar con el arquitecto Pablo Burbano, él es vicealcalde de la ciudad de Cuenca. Señor vicealcalde, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Hoy el transporte de taxis y buses se ha retomado, pero ¿qué acciones van a tomar o qué se debería hacer desde el consejo cantonal como responsable de la movilidad en el cantón Cuenca? Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, estimado Hernán, un saludo cordial a usted y a todos quienes le siguen a través de su medio de comunicación. El llamado a la calma, de hecho, el día de hoy existen dos anuncios, el uno de ya no van a salir, el otro de ciertas cooperativas que pese a que se han iniciado los procesos administrativos y sancionadores, no terminan de entender de que esta situación no se compadece con la realidad que está viviendo la ciudad, de estar sitiada ya por varios días y que internamente tener estos bloqueos también complejiza mucho más la situación. El llamado al diálogo creo que ya no ha resultado, porque el diálogo lo único que ha hecho es extender mucho más allá las posiciones y complejizarlas, y en lo local es lamentable que luego de un cohe cantonal extendido, donde estuvieron también los compañeros de transporte, estas manifestaciones o estas intenciones jamás se develaron. Y claro, cuando se las toma de manera unilateral y sobre todo conspirando sobre los propios derechos de movilidad de los ciudadanos y de ellos mismos y sus familias, esta situación es mucho más compleja. Esperemos que las autoridades, no solo cantonales, sino también nacionales, se flexibilicen un momento dado y ya nos apoyen porque la ciudad de Cuenca está viviendo una situación extremadamente compleja y exigimos nuevamente al gobierno central que nos haga caso. Se ha pedido de la manera más comodida desde varios sectores, se declara el estado de excepción para la provincia de la soy particularmente, y creo que esa sería alguna salvedad para no estar aspirando exclusivamente que teníamos corredores humanitarios, parece que estamos viviendo un estado de guerra donde únicamente la bondad de los manifestantes haría que podamos seguir salvando vidas y cuidando, obviamente, la bondad de cantón. ¿Hay división, es decir, que hay la posibilidad de que algunos sectores del taxismo puedan cerrar vías hoy, entiendo así, Chervis, alcalde? Sería ser que hay una división interna también entre los diferentes cámaras y las asociaciones de transportes respecto de si hacerlo o no al día de hoy. La situación de ayer de absoluta paralización de la ciudad no ha sido conveniente para nadie, menos aún para quienes en medio de las manifestaciones, sistema de transporte público paralizado, que es un servicio, es un servicio que lo hacen los privados, pero no puede ser utilizado para conspirar contra la propia estabilidad, no sólo de el país, del gobierno, sino además de la situación económica tan compleja que vivimos absolutamente todos. Este paro no hemos ganado absolutamente nadie y obviamente nos costará a todos poder recuperarnos de esta situación tan compleja, no sólo por estos días, por todo el arrastre de esta pandemia y la situación económica en crisis, ahora mismo se agudiza mucho más y habrá que buscar las estrategias para poder salir adelante de manera conjunta con todos los sectores. ¿Las sanciones van porque van, entonces? La ley es para todos y quienes en el momento dado la infringen, tienen que estar conscientes de que en el momento dado habrá las sanciones correspondientes y eso es un hecho. ¿Sería para los dirigentes o para los que paralizaron? Porque son más de tres mil, casi como cuatro mil, entre transporte urbano y de taxis. Tendría que ser para las cooperativas en su conjunto porque obviamente hay representantes legales que en un momento dado no pudieron o no tuvieron la voluntad de frenar esta situación y claro, es muy complejo hacerlo de manera individual. Aquí creo que todas las 21 cooperativas de transporte y todos quienes en el momento dado tienen esta posibilidad de servicio de la ciudad que tendrán que tener un movimiento en debido proceso, pero de hecho las sanciones ojalá sean ejemplarizadoras en términos de que esto no nos puede volver a pasar, estimado Hernán y ciudadanos, porque finalmente lo único que estamos haciendo es el pueblo contra el pueblo y de esto reitero, nadie en gana. Esta situación lo único que hace es extender más estas brechas de inequidad y esto que en el momento dado ya está cayendo en una situación social de odio de los unos contra los otros como si los enemigos fuéramos los seres humanos y los ciudadanos. Más allá de la del que el gobierno no haya sido capaz de un momento dado de poder solventar las legítimas sociales, eso no da pique para que un momento dado desde lo local sigamos autodestruyendo nuestras economías y peor conspirando contra la vida. Damos que ahora mismo seguramente tendrán sus propias realidades y complejidades. A quienes se les hace responsables de esto, la clase política tiene mucho que pensar para poder solventar situaciones que en momento dado no creo que se terminen con el levantamiento del paro. Hay temas muy profundos y problemas muy graves del país que en momento dado quizás a esta administración y a la siguiente, si sobre todo al gobierno central, se les ha salido de las manos y esperemos que en momento dado sea ese diálogo, ese diálogo constructivo, ese diálogo que aporta y que propone desde el lado de que cada ciudadano ponga algo para que a favor de la ciudad pueda salir adelante. No es bueno tener el dedo gatillado para acusar al otro y no hacer una culpa y buscar desde nuestra posición qué podemos hacer como ciudadanos, como gremios, como cámaras. Creo que nos hemos dado muestras de que podemos levantarnos solos de muchas situaciones complejas, pero necesitamos una mirada más humana. Parece que no aprendimos absolutamente nada de una pandemia que todavía está vigente y que realmente cuando fuimos solidarios con los otros, ahora necesitamos ser solidarios con el país y con quienes más lo necesitan. Particularmente esas clases sociales que están siendo manipuladas a través de dirigentes que en momento dado lo único que están haciendo es buscar un capital personal político y sobre todo una pretensión que está muy claro y que ventajosamente en la asamblea no pasó que es derrocar a un gobierno que no si se fuera una solución. Señor Luis Alcalde, estamos en el décimo séptimo día de paralización, en Cuenca no tenemos gas, no hay la información incluso que se emite desde la gobernación es bastante difusa, no es clara, hay o no hay gas, vino o no vino el gas, inicialmente dos, ahora cero, no entiendo la información, incluso desde ahí empezamos mal. Segundo, el tema de los combustibles tampoco está regularizado y ese es también un grave problema que se está viviendo y el abastecimiento, los mercados que cada vez es peor, pese a que ya han aportado, por ejemplo, productores agroecológicos cercanos a la ciudad de Cuenca, pero no es suficiente y sobre todo los precios que están inalcanzables. Ante esto, pues, el estado de sesión podría ser la solución o qué más se puede hacer porque se han hecho llamados, el alcalde ha dicho, pero finalmente no tenemos el resultado. Estimado Hernán, creo que desde los diferentes sectores tenemos que deponer ciertas actitudes que lo único que han llevado es a enfrentamientos, a violencia y lamentablemente muertes en el país. Y Cuenca vuelve a vivir episodios como los vividos ya en octubre del dos mil diecinueve, en donde sus propias condiciones de falta de vialidad, de movilidad, somos presa fácil de pequeños grupos que un momento dado en el calor de la protesta nos pueden aislar. No existe diálogo en base a una situación de confinamiento en el que nos tenemos obligado por las paralizaciones y la debilidad de la ciudad de Cuenca está a la vista porque es muy fácil tenerla aislada del país. Y esta situación no sólo se compadece ni se soluciona con estos corredores que siendo necesarios humanitarios para poder permitir el traslado de alimentos, de medicinas, de gas, de oxígeno, porque finalmente esa capacidad que tiene la ciudad no soporta más de ocho o quince días y está absolutamente desabastecido. Si seguimos en otros días más, lo único que vamos a conseguir es tener más violencia social y seguramente situaciones críticas derivadas de un paro que a lo mejor, y ojalá no ocurra, nos llegue a tener que perder vidas por falta de atención. No sólo por alimento, sanitaria, no existe la posibilidad de hacer una recorrección de todos los residuos sólidos y en un momento dado eso también puede entrar a una verdadera crisis sanitaria. Entonces, no sabemos, no entendemos por qué el gobierno no atiende un reclamo. Ha sido el señor alcalde, el Código Cantonal, con todos sus actores, en la mayoría pidieron a que el gobierno declare en estado de excepción a la provincia de la Venezuela y por la situación propia que está viviendo, más allá de la realidad que el país también la tiene, pero Cuenca en particular es una ciudad presa fácil, repito, de todos aquellos actores que no necesariamente son los indígenas, pero que quienes han aprovechado de esta situación para ponerle en esta condición a la ciudad de Cuenca realmente es lamentable. Y esos ciudadanos, si se les puede llamar ciudadanos, tendrán que ser juzgados con todo el peso de la ley. La ley es para todos, reitero, no podemos estar esperando que el gobierno no tome acciones, desde lo local hacemos lo que podemos, pero la Guardia Ciudadana, la MOO, no está en condiciones de poder frenar esta violencia y obviamente la cantidad de gente que en este momento dado está en protesta. Muchas gracias, muy amable, gracias por su tiempo, que tenga un buen día. Gracias. A usted, estimado Hernán, y que Dios los bendiga y esperemos que esta situación se supere pronto. Buenos días. Pablo Urbano, vicealcalde de la ciudad de Cuenca. Vamos a volver, tendremos más.